¡Ven a la vuelta! 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 ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ven a la vuelta! La pelota golpea en la mano a la golea de Obrón, es constencional. La pelota golpea en la mano a la golea de Obrón, es consternos de la mano a la golea de Obrón, es consternos de la mano a la golea de Obrón. La pelota golpea en la golea de Obrón, es consternos de la golea de Obrón. La pelota golpea en la golea de Obrón, es consternos de la golea de Obrón, es consternos de la golea de Obrón. La pelota golpea en la golea de Obrón, es consternos de la golea de Obrón, es consternos de la golea de Obrón. Lo pierde Moisés, lo pierde Méndez. Es el que quiere decir que es el lado de Pérez. Un médico absurdo sobre él, Pérez no llega demasiado abierto, pierde un poquito la referencia de que va por fuera. En principio, miren la posición de Castillo cuando arranca la maniobra, después con un empate de los dos medios. El debate es un del Ecuador con todo el equipo para analizar la normada de Copa América y por supuesto y sobre todo este partido, el Ecuador-Venezuela. Castillo y la apertura, atención que se viende el equipo venezolano por la derecha. Pero que huevada, oye, que huevada. Mira la facilidad, el gran. La defensa, el primer ataque de venezolano. Nosotros hacemos 50 tacas en un gol, cualquier equipo va a hacer la tacas en un gol. Cualquier equipo. El primer gol viene el torneo. Vamos a estar tis, que nos salga ese gol. Como ha sido costumbre en este campeonato, la proyección hacia la banda. La pasan mal, Ecuador a 69. Y un resultado que no conviene para nada. Cáceres, cerrado. ¡Gol! ¡Bate su concordo! ¡Bloqueo y corner! ¡Después, Ecuador! ¡Increíble! ¿Qué está pasando con ustedes? Un jugador impaciente. A alta altura, que cubra paciente. Llega otro centro, otra vez cerrado. ¡Después, Ecuador! ¡Van correr con Sara! ¡Tiene patatas para Gonzalo! ¡Este regalte! ¡Van correr con Sara! ¡Bien! ¡Este es el carro! ¡Este es el carro! ¡Venchi, Gavetal! ¡Venchi, Gavetal! ¡Venchi! ¡Venchi! ¡Nos vemos la última escra! ¡Vamos! 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 Sé que se lo van a preguntar a Gustavo Alfaro de la rueda de prensa La primera pregunta es ¿Por qué Gonzalo Plata sube? Es que es el mato de el con preciado que no corta ese cañón de Trump No te le pesa Se fue Fue ganando confianza para estar aquí nuevamente No, ¿cuál? Llega a otro centro Y en la misma punta A correr Gonzalo, tiene panorama Gonzalo y su regate ¡Vamos! 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 No lo hace al principio, oye ¡Qué verga! ¡Vamos! Estan agarrando El massa tirado alla ina roja ¡Era roja! Mira, adelanta mucho el balón ¡Eso ahí es! Sí, yo digo que es un vape sudah El 2-1 Y en la misma punta No va nadie con salón ¡Vamos! 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 ¡Y menigra de puta a verlo! ¡board messi muen puta! ¡Vamos! 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 Y le va agarrando hoy El man se tiraba y era roja Era roja Es que, mira, adelanta mucho el balón Eso ahí es por... No es el bajo, no digo que es un bajo ¡Ey! 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 ¡Ahí está la tribu! ¡Ay, ay! ¿Qué fue hace? Papel, papel. ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel! 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 No, 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 está habilitado. Es José de Figa. Se quedó ya, venga, los dos ponen parado, no lo dejan. No, 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 no. Mira, 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 mira. Oye, oye. Eres, hijo de puta. Oye, que huevada. Ahí nos empató. Una llegada y empata. Y así fue, va, ahí. El primer gol. Yo lo vi como no sabe, pero... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, que es Gonzalo Plata. Tiene miedo. No, no pierdo. El fútbol te da y te quita, ¿no? Preciado va hacia Adela. Ya, no eres 5.20. No lo avisa, se me falta plata. Y miren cómo se pone la cabeza. Oye, ¿sabes qué le acaba marcando? Plata en vez de lateral. Él va con él después de su espalda. Plata lo marca en vez de lateral. Gracias. ¿Por qué? No, 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 no es raro que Pariñez termina agarrando el equipo de gol. El que se la pertenece sabe que tenía. Y eso es también clave para encontrar este empate. Nuevamente, la secuencia de la jugada. El jugador muy replegado. No decía presión sobre la pelota. Si no, más una ruptura de espacio. Precio, Arboleda, en principio, Abilita, iba con su marca. Pero el jugador Plata fue la referencia absoluta de su partido. Señoras y señores, acabó el partido. Anda, toda cumplida para el equipo. Teníamos que empatar con Venezuela. Ahora después de tener los tres puntos en el bolsillo. Venezuela con dos ataques nos dicen a dos goles. Se llevaron a ese punto que es valioso para nosotros. Lastimosamente, la Copa América como que no es para nuestro club, para nuestra articular. Y así quedamos en parte. Estamos casi últimos en mes por la selección peruana. Si es que no gana hoy también. Hasta pronto.